¡Hola! Bienvenidos un día más a este canal Hoy vamos a estar comiendo un ramen, aunque no sé si este es ramen, lo compré en el barrio chino Pero no estoy segura si es el verdadero ramen, pero es picante Esto sí dice tallarín y es de 4 quesos Primero voy a comer o probar el de picante, a ver qué tal Yo no soy muy amante del picante, pero quería probar a ver qué tal, a ver si picaba tanto Y también porque una persona me lo había pedido Así que bueno Yo no sé si lo hice bien, de hecho ni hice las medidas que decían ahí A mí estos sonidos Me gustan mucho, igual que el sonido de la crema y eso Bueno, deseenme suerte Ah, voy a estar bebiendo esto Esto no es lo que traía la bebida Yo lo compré también en el barrio chino pensando que era un té Bueno, era como un té, pero no lo compré nunca Sabe horrible, pero horrible literalmente Fue como si compré agua sucia Y vale 3 veces, 4 veces más que una bebida normal Me lo quedé por el envase Que es bonito Y bueno, leche de refresco Voy a dar la tapa abierta Tengo miedo Sí pica Sí pica, pero es soportable Bueno, por ahora no sé si tampoco Si lo ligue bien y todo quedó bien mezclado Me empezó a dar calor Siento que la cámara está un poco torcida Pero me costó mucho ponerla El tripod que me compré Es lo más horrible que he comprado en mi vida Bueno, no, tampoco así Pero es malísimo Pero tampoco hay presupuesto Como para comprarme otro Ahora comenzó a picar un poquito más Ay, miren este espinillo que me salió Horrible Yo quisiera probar un ramen Que viene como en una bolsita O sea que la salsa picante creo que viene en bolsas Y hacer primero la pastita Y después le echas la bolsa A veces lo disto a los chinos, japoneses No sé Comerlo y se ve fuerte Conocen un sitio donde vendan comida japonesa Tipo chuchería o algo Que hagan envío a Latinoamérica Si conocen por favor Díganme Mientras me voy acercando al fondo Se siente Más lo picoso Digamos No está mal el sabor Pero sinceramente no creo que lo vuelva a comprar El que quisiera probar es con ese al picante Y quería comer con palillos Pero pensé que tenía en las casas Y no tengo Y creo que mejor así Porque si con el tenedor me vuelvo un desastre Imagínate con palillos Sinceramente Esperaba que picara más Pero Si se siente un picantito Pero No es Tan fuerte No es No es No es Pero a mí me gusta me gustan mucho los videos de comida japonesa y eso lo que no me gusta es cuando beben líquido y hacen como un sorbito creo que para ellos es buena educación eso, pero no me gusta como que me rechinen el oído para mí es desagradable dejen en los comentarios cual fue el primer video de ASMR que vieron de que artista, a ver si lo conozco porque yo consumo bastante ASMR y así lo veo últimamente yo estoy consumiendo bastante una señora muy agradable creo que de cubana creo que mordí algo picante que me gustan mucho esto es como ya una sopita me lo voy a beber me gusta que tiene maíz bueno, al final pica un poco más el líquido de la sopita que quedó ahorita que termine de comer siento un picante un pique pique en la garganta y ahora voy a probar este, este lo tengo más ilusión porque es cuatro quesos este trae como que más hoy que lo deje mucho tiempo en el agua ya me hace difícil agarrarlo la verdad no me gusta mucho quizás es porque todavía tengo el sabor como del picante voy a pegar un ratito aparte que tengo un pelo caliente bueno bueno, el picante me dio calor igual no es muy picante ustedes van a decir si, ya sabemos que no es picante lo están diciendo desde que comenzaste a comer bueno se lo calo seguramente ven tenemos un poco más si, ya sabemos que no te hagas no dicen basta De verdad, ya abrí el canal en diciembre y ya tengo más de 100 personas suscritas Para mí eso es un poco voloso Yo hago este video por hobby porque me gusta Y saber que a gente más le gusta es muy lindo Me estoy llenando Pensé que esto no iba a llenar pero creo que sí llena Creo que Qué calor Este no me gusta mucho Me gusta más el otro, este no tiene tanto sabor O no, si es que le eché mucha agua Porque eso tampoco me di muy bien la porción Me gusta más, me gusta más, me gusta más no me gusta eso se me chorré el agüita, no sé, no me gusta, disculpen creo que me voy a comer la última ya, estoy llena y esto ya como que es sopa, no sé, no, hay videos todavía, pero no me gusta mucho estoy llena, así que no vale la pena engordar sin placer no hay nada mejor que si vas a engordar, que la comida te encante, que te guste, que digas si está grasa, la sabor es un poco en cambio si hay algo que no te gusta mucho y de paso sabes que no es muy saludable y peor aún, si gastaste lo poco que tenías en comprarte eso que te ibas a comer nada peor que gastar un plato en una comida horrible uno se la come porque la pagaste, así que te la comes, así como la bebida esta sabía horrible, pero horrible en serio, no estoy exagerando, sabía mal desde el principio hasta el viral, malísimo pero me la tomé, porque valía como 4 dólares es horrible yo no soy muy gastiva, pero sí, nunca había ido a lo largo chino dije, quiero probar una bebida diferente, a ver qué tal después de eso, mi amor, no me quedan más ganas de seguir comprando nada quiero, bueno, no sé, también quiero hacer sushi, mi comida favorita es el sushi lo he intentado preparar y me queda muy mal el arroz, no lo sé medir bien el aderezo pero, no sé, creo que le voy a dar otra oportunidad, porque cuando fui al supermercado desde el barrio chino vi tantas cosas así que dije, me provocaría entonces me compré un roll, ya venía preparado y estaba bueno también compré una salsa de soja espectacular que no la había conseguido bueno, mis amores gracias por acompañarme en otro video espero verlos próximamente y gracias también por acompañarme en esta cena chao